El miércoles 24 de marzo se llevó a cabo en Curití la reunión del Comité de Alternancia Local en la cual estuvieron presentes los rectores de las instituciones educativas, alcalde, secretaría de salud, representante de los profesores, de los padres de familia y otras instituciones vivas de la localidad donde se evaluó la situación para seguir con la virtualidad o retornar a las aulas. El comité analizó varias situaciones, entre ellas pues que la situación de salud pública con lo que tiene que ver con el COVID-19, en estos momentos está anunciándose un incremento del pico de la pandemia y lo cual conlleva muchos riesgos en la parte de salud, lo que tiene que ver con nuestros estudiantes y también con los profesores. En segundo lugar, que obviamente los criterios y las normas de bioseguridad que exige el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud son difíciles de cumplir porque los recursos y los elementos de bioseguridad no han llegado a los colegios. Además, la situación para nuestro municipio y para muchos municipios del país que tiene que ver con el transporte escolar. Además, se tuvo en cuenta las recomendaciones del Sindicato de Educadores de Santander y la Federación Colombiana de Educadores, quienes piden no regresar a la presencialidad tomando en cuenta los 70 casos de docentes muertos en el departamento y otros tantos que actualmente tienen el virus. Por tal razón, se han tomado las siguientes decisiones. A continuar elaborando con el sistema de teletrabajo, es decir, trabajo en casa, con el apoyo de las guías físicas, de las cuales también se le solicitó a la Administración Municipal el apoyo porque ya los recursos que teníamos para las guías se nos ha agotado y con la asesoría de los grupos de WhatsApp. Adicional a esto, cada colegio elaborará un plan de bioseguridad que permita a los estudiantes de grado 11 retornar a las aulas para actividades específicas. Para que los estudiantes de grado 11, en un tiempo, tal vez después de Semana Santa, puedan ya venir a los colegios, pero única y exclusivamente a prepararse para las pruebas ICFES. Estas medidas estarán vigentes hasta mediados de junio, donde se hará un receso vacacional a la espera de cómo avanza la vacunación y que los niveles de contagio hayan disminuido.